Y cuchillos cortaron mi cuello Y mil balas han destrozado mi cien Esperé mi revancha y yo Desde el momento Tu madre fénix surgido de mis cenizas Abriendo y despertando Algo o nada, fue sobre el final Cien por cierto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eres polvuelto A un vaginado al final Una nueva batalla sin un claro enemigo Sante sumar, lágrimas y más ampli Cumpliendo el camino de hoy No, 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 no No, 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 no Eres polvuelto A un vaginado al final No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nadie me puede parar Soy duro, pero cuando sigo en la sombra Es puto escapar del pasado Las mis horas son oscuras y comprender la fe De nunca olvidé porque peleo por eso No, no me des por por ti 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 Soy decidido al azar Con el alma agitada en la piel Jugando de la cabeza a los pies En mi paso voy a empezar con él Porque nadie me puede parar No, no me des por ti No, no me des por ti No, no te por ti